¡Jesús! Jesús mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. Jesús mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. ¡Jesús! ¡Jesús! Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. ¡Jesús! Sellando mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón, y renazco para Dios. En la cruz de salvación, inició mi resurrección. ¡Jesús! Jesús mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. Unido a su cuerpo, miembro soy, de la iglesia en comunión. Seré una ofrenda, viva de amor, para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús. 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 Jesús mi amigo, estás conmigo, desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. En mi bautismo.